Cuba es hoy el primer destino turístico en Latinoamérica del año 2023. Bueno, esto no lo dice, no es un deseo del gobierno cubano ni de la población cubana que vive del turismo. No solamente hay que decir que una parte de la población vive directamente del sector turístico, sino que toda la población cubana vive en parte del turismo, porque el turismo, digamos, aporta ingresos, impuestos, etc., al presupuesto nacional con los que se paga la educación, la salud, la seguridad social, etc. Es decir, el turismo es muy importante para el país y precisamente por eso el gobierno de Estados Unidos y todos los odiadores a su servicio lo atacan tanto. Bueno, pues esto que leí al principio, que Cuba es el primer destino turístico en Latinoamérica, no lo ha dicho el gobierno cubano, sino que lo ha dicho un portal especializado en turismo estadounidense que se llama TripAdvisor. Muy famoso, ¿verdad? Todo el mundo conoce. Lo ha utilizado. Bueno, pues este portal está apostando por la calidad de Cuba, ha encuestado a mucha gente, ha recabado muchas opiniones y dentro de la situación tan problemática que tiene la economía cubana, que también afecta muchas veces a la calidad de los servicios turísticos, bueno, pues hay mucha gente que apuesta por Cuba y eso es, digamos, un signo de esperanza de cara a los próximos años para la recuperación de esta importante fuente de ingresos para el pueblo cubano. ¿Qué es lo que decimos siempre? Bueno, pues el turismo, junto con otras fuentes, hay que ayudar a que se recupere, hay que apostar por el turismo a Cuba, porque finalmente es lo que va a servir para que todo este desabastecimiento, inflación, cortes de luz, etc., que todavía sufre la población cubana, pues poco a poco vayan desapareciendo. Bienvenido, Lázaro. Pues estupendo. Muchas felicidades a todas las amigas y amigos que nos ven en estas fechas navideñas, festivas. Muchas felicidades y sobre todo mucha salud para que esa felicidad sea más plena. Efectivamente, el turismo es una fuente importantísima de ingresos para la economía del país, que como saben, se revierte en servicios sociales también muy importantes para la población. El turismo, en el caso de Cuba, indudablemente que tiene como país caribeño, la mayor de las Antillas, la mayor isla de las Antillas, tiene condiciones excepcionales para desarrollar el turismo. Tiene grandes potencialidades en este sector y únicamente la voracidad imperialista de los Estados Unidos ha obstaculizado el que exista un flujo, digamos, regularizado y mayor de turistas. Se estima que si Estados Unidos levantara el bloqueo económico, financiero y comercial, pues anualmente más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses harían a Cuba a hacer turismo, a disfrutar de las bellezas que existen en el país. Y hay que recordar que Cuba tiene fuertes competidores en el área, en el área caribeña tiene fuertes competidores en el sector turístico, que viven mayoritariamente de este renglón. Y a pesar de eso y a pesar de estos competidores que llevan decenas de años, larga tradición en el sector turístico y Cuba, que recién, en comparación, recién comienza y bajo un bloqueo criminal como el que ejerce Estados Unidos contra Cuba, pues esta Trade Advisor, pues sitúa a Cuba en el primer lugar, en el primer lugar, eso dice mucho, dice mucho en el primer lugar de destino turístico en la región. No cabe duda que el turismo está en un momento realmente complicado por la complicación que tiene toda la economía del país, pero las potencialidades existen y se está desarrollando, se están construyendo hoteles con una calidad tremenda, pero aparte de la construcción, hay que decir y ponderar la calidad humana del pueblo cubano, la inteligencia del pueblo cubano, la cercanía, el cariño del pueblo cubano y la educación y el nivel del pueblo cubano. Y desde luego, pues la tranquilidad, la tranquilidad. Esas son las enormes ventajas que tiene visitar Cuba con relación a otros destinos, tú lo has dicho, tranquilidad, educación, nivel de instrucción, conversación, eso yo creo que es una riqueza, poder conversar sobre deporte, pero también sobre política internacional, sobre cultura, cine, y eso, por supuesto, no es el 100% de la población cubana quien puede mantener conversaciones en todos esos temas, pero hay un nivel general muy importante que es lo que agrada tanto al turista. Bueno, un tuit de la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Matanza, Suseli Morfa, dice Cuba, puesto número uno dentro del ranking de Traveler's Choice Best del 2023 en la categoría Destinos emitido por la plataforma TripAdvisor. En la foto, el manto de Colón, salón gótico de Cuevas de Bellamar. Bueno, una gran fotografía de una cueva, hay una riqueza importante en este aspecto en Cuba, en diferentes partes de Cuba, y hay que decir una cosa importante, tú decías hay fuertes competidores para el turismo a Cuba, hay estos fuertes competidores como es la República Dominicana o Cancún, etc., se han recuperado antes del batacazo que tuvo el turismo por la pandemia, se han recuperado antes que Cuba, pero hay un dato muy importante, siempre tenemos que hablar del bloqueo, pero es que en este caso es directamente proporcional, vamos a decir, al índice de recuperación. Más del 50% de los visitantes de estos dos destinos que he mencionado son estadounidenses. El turismo fundamental que reciben es de Estados Unidos, y ese turismo de Estados Unidos está prohibido para Cuba. Y el poco turismo sui generis que se permitió con la administración Obama fue cercenado, fue prohibido de nuevo por Donald Trump, y ahora mismo, para viajar a Cuba desde Estados Unidos, si no eres una persona cubanoamericana, nacido en Cuba, si no eres migrante, pues sencillamente no puedes hacerlo si no es a través de un viaje muy especial con una licencia, hay que decir, con un comisario político que te vigila tus pasos y lo que haces, y por supuesto no puedes gastar, ni aquí, ni aquí, ni aquí, tienes una lista de sitios donde no puedes gastar, o sea, esa es la libertad, la libertad de movimiento, ¿no?, de la que nos habla. Y es la que niegan los odiadores, la de todos estos parásitos que están lucrando y que, bueno, viven del negocio de la contrarrevolución, y no hablan nada de eso, no hablan nada, no lo mencionan, ellos no tienen, por eso es que no tienen credibilidad, no tienen credibilidad y las poca gente que lo sigue, pues bueno, están intoxicados con una serie de mentiras y de manipulaciones impresionantes, donde se niega esta posibilidad, además no quieren, hacen campañas, y bueno, siguiendo un guión, el guión del Departamento de Estado, de la CIA, para que no vayan personas a Cuba, que no se haga turismo en Cuba. Saben que ese turismo es ingresos importantes, como hemos dicho antes, para el desarrollo social, para mejorar las condiciones de vida y calidad de vida del pueblo, pero no quieren eso, no quieren. Dicen que es ingresos para el régimen. Sí, 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 ese era... Pero ¿dónde están las cuentas bancarias de ese régimen, de esos señores funcionarios, de lo que llaman de la nomenclatura, esos que viven tan bien? ¿Dónde están las cuentas? Y la CIA y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, están por todas partes y saben perfectamente cómo detectar a cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde están las pruebas? No hay ninguna prueba, esto es lo mismo que con la cooperación médica cubana. No, es un gran negocio. ¿Un negocio para quién? En todo caso, será una fuente de ingresos para arreglar hospitales. Y en el caso del turismo, es una fuente de ingresos para el presupuesto nacional, que se acaba de presentar un plan, una propuesta de presupuesto, en el cual más de casi el 70% es de carácter social. Desde la salud a la educación, pasando por el deporte, la cultura, etc. En eso se invierte el dinero. Un ejemplo muy directo es Abawanex, esa gran empresa del Estado cubano que sirve para la reparación y rehabilitación de la Habana Vieja. ¿Y de dónde consigue el dinero? De las cafeterías y los hoteles, donde el turista gasta su dinero en la Habana Vieja. Pero no, ellos tienen que inventar una retórica absolutamente mentirosa y falsa. Retórica mentirosa y falsa, como la que se viene repitiendo en contra de los grandes festivales, eventos culturales que se organizan en Cuba, siempre con una visión distinta, una visión decolonizadora, una visión desde el sur global. Es el caso del festival del nuevo cine latinoamericano y caribeño de La Habana, que se acaba de celebrar, que ha recuperado, hay que decir, en parte, los números de asistencia que menguaron mucho desde la pandemia y con toda la crisis económica. Hay un tuit de Cubacine, dice, culminó el 44 Festival, uno de los eventos más importantes del cine del continente. El más importante, sin lugar a duda, de toda América Latina. Ahí está, en Cuba. Durante ocho días tuvimos cifras como 85.000 espectadores, más de 17.000 pasaportes vendidos en taquilla y más de 18.000 descargados online. Bueno, a precios, esto sí, verdaderamente ridículos, también para la población cubana, que pudo disfrutar de películas, de proyección en la calle, de conciertos, porque hubo muchos, también muchas actividades culturales paralelas. ¿Cuánto más no se podría hacer si Cuba no tuviera esa guerra impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos? Eso es, bueno, una parte importante de la cultura del país. La asistencia demuestra, demuestra que el pueblo cubano ama, en el caso del cine, ama el cine, quiere el cine y todas las expresiones culturales que se organizan en la isla. Se pueden organizarse antes, de acuerdo a los grupos que iban antes a Cuba, a Varadero, los festivales, eso es una tradición en la sociedad cubana, en el pueblo cubano y uno de ellos, esa tradición cultural, es el nuevo cine latinoamericano. Que, bueno, es un éxito, es un éxito a pesar de las dificultades, la gente participa. El pueblo cubano está vivo, está con energía, está con deseo y luchando, deseo de mejorar y luchando por mejorar las condiciones de vida en medio de una guerra. Hay que recalcar esto porque hay quien no, creen que la guerra es las bombas, esa es una guerra y una guerra cruel, criminal, como está sucediendo en la fraja de gasa. Es lo que les gustaría a algunos en Miami. Pero hay esta otra guerra que lleva ya más de 60 años obstaculizando ya no solo el desarrollo del país, sino una guerra, como hemos dicho en anteriores ocasiones, que ha tenido el componente criminal del terrorismo de Estado ejercido por los Estados Unidos contra Cuba, que ha causado casi 3.500 muertos y 2.099 discapacitados. Bueno, esto también hay que incluirlo para que no se olvide. No, claro, y la guerra económica afecta a la producción de cine, a la producción de películas, que no haya recursos en el país y eso también provoca muchas veces controversias, contradicciones entre cineastas e instituciones. El tema económico y el bloqueo económico está detrás, detrás de los, de muchos de los problemas que a veces se presentan de otra manera, con otra temática. No, no, no. Detrás de eso está la falta de recursos, la falta de posibilidades de rodar películas, etcétera, etcétera. Bien, voy a leer varias noticias. Lázaro, atento. ¿Qué ocurriría, qué nos dirían estos mismos medios si esto que les ocurre o que ocurre con protagonistas cubanos hubiera ocurrido en Cuba? No en, no donde ha ocurrido. Uno, sin documentos desde hace 12 años la cubana Diosmari duerme en el aeropuerto de Mallorca. Por cierto, duerme en el aeropuerto de Mallorca no porque el gobierno cubano le haya negado ningún papel, le haya negado la entrada en su país o le haya negado la salida de su país. No, no. Esta persona se casó en su momento y resulta que ahora no tiene documentos de España y está totalmente ilegal con millones de problemas y durmiendo en un aeropuerto. ¿Qué dirían si realmente el gobierno cubano tuviera algo que ver con todo este asunto? Segunda noticia. Cubano acusado de intento de asesinato en Hialeah Gardens. No solamente intentó asesinar sino también incendiar una casa. Imaginémonos que esto hubiera ocurrido en La Habana. ¿Cómo nos presentarían la noticia? Porque en la noticia no se dice nada del régimen estadounidense, de las dificultades que impone a la salud mental, etcétera, etcétera, pero ¿qué dirían si una persona intenta asesinar a otra en La Habana? Pues a lo mejor nos lo justificarían un poco. Tercera, cubana trans fallece en Minneapolis tras recibir una herida de bala. Y si la cubana trans herida y después muere tras las heridas de bala hubiera estado residiendo en su país, ¿cómo nos presentarían esta noticia? A lo mejor nos hablarían de transfobia, homofobia, crímenes de odio, porque en esta noticia y en ninguna de las dos anteriores, que por cierto son noticias de este entramado de contrarrevolución mediática financiada gran parte por el gobierno de Estados Unidos, en ninguno de estos medios que tienen la palabra Cuba, varios de ellos en su nombre, en ninguno se menciona nada de que hay transfobia en Estados Unidos o que en el caso de España, del Estado español, que una persona tiene que dormir en un aeropuerto porque no tiene los papeles. Sentimos mucho el caso de esta cubana por un ser humano que lleva 12 años de apenas y es situaciones en la que se puede encontrar cualquier cubano, cubana o inmigrante en el capitalismo de derechos humanos y democracia. Realmente ¿cuántas veces hemos oído a lo largo de tantos años? Porque claro, nosotros no llevamos cuatro días hablando de las temáticas cubanas, ¿no? Antes que se decía que el gobierno cubano no dejaba viajar a la gente, no dejaba salir de Cuba, etcétera. cuando quien no dejaba fundamentalmente salir de Cuba y viajar a la gente eran los mismos los mismos que ahora no le dan papeles a esta persona. Son los mismos, los mismos. Porque cuando existía un, un, la tarjeta blanca, el permiso de salida, sobre todo en los últimos años, prácticamente a nadie se lo negaban. Era un proceso más burocrático, lento, lo que tú quieras. Eso ya se eliminó. Ya no hay ninguna excusa para esconder el verdadero problema que es que a la gente no le dan el visado de entrada, en este caso, a territorio español o incluso cuando ya le han dado, o sea, o ya está en territorio español, incluso casada, no se sabe por qué problema, pero no tiene ni siquiera el derecho a tener la nacionalidad española o lo que sea para, para, para poder vivir normalmente. Tengo que decir que aquí, que eso mismo, yo tengo cuatro familiares que le denegaron la visa para venir de visita, para ir de visita, venir de visita al Estado español y claro, la campaña sistemática intensa que se, mira, de eso no habíamos, no lo habíamos mencionado, contra que en Cuba no puede salir, que es una cárcel, que el que sale es que se escapó, ahí viene el doble rasero, la manipulación de la información, no decían, nunca habían dicho, posiblemente se siga con esa línea, ¿no?, de, de esa matriz de opinión que tratan de imponer a las personas, no dicen que los gobiernos a los cuales, los gobiernos de los países a los cuales los migrantes deseaban ir, no daban la visa, no daban la visa, y un poco, un poco no, lo mismo en el caso de Estados Unidos, que siempre sistemáticamente violó los acuerdos migratorios establecidos con Cuba desde el gobierno de Carter, si mal no recuerdo, quizás, sí, de Carter, con esas 20 mil visas que, porque ahí fue en la administración Carter, fue que se crearon las, digamos, lo que viene a ser consulado, las sesiones de intereses de Estados Unidos en La Habana y sesión de intereses de Cuba en Washington, pues bueno, Estados Unidos violaba los acuerdos de eso, y entonces daban las visas 700, 800, lo hemos comentado en anteriores ocasiones, y eso provocaba una inmigración ilegal, desregularizada totalmente y expuesta a los peligros de ese tipo de inmigración, y eso lo cogían a su vez como campaña propagandística contra Cuba, que bueno, tantos que han muerto en, escapando del comunismo, escapando del régimen, bueno, pero no hablaban de esa situación, negaban la visa, y el que quería, bueno, ir a Estados Unidos, reunirse con su familia, lo que sea, pues tenía que coger una vía ilegal siempre peligrosa y siempre a merced de los traficantes de seres humanos. Bueno, no hay libertad religiosa en Cuba, ¿qué creen ustedes? Bueno, pues parece que el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias opina que sí hay libertad religiosa, no solamente opina, sino que agradece a Cuba en una visita que está haciendo actualmente en esta semana, agradece al gobierno cubano todos los esfuerzos para garantizar la libertad y pluralidad religiosa. Estamos hablando que hay centenares de templos de muchísimas religiones, solamente la cristiana, católica, sino la católica, la ortodoxa, griega y rusa, judíos, musulmanes, chiquitas, sunitas, iglesias baptistas, evangelistas, por supuesto, todas las de origen africano, la santería. Existe una pluralidad mayor que la que existe en muchos otros países del mundo y, por supuesto, de América Latina. Pero luego el Departamento de Estado y todos estos odiadores de la ultraderecha fascista de Miami nos vienen diciendo que en Cuba se viola la libertad religiosa porque resulta que hay algún cura o alguien que no se sabe por qué motivo o con qué objetivo concreto viene diciendo que no existe o que ha tenido determinado problema. Bueno, yo no sé qué problema habrá tenido pero desde luego la libertad religiosa y pluralidad en todas sus vertientes existe en Cuba desde hace muchos años y está protegida también por la Constitución donde se protege no solamente el derecho a tener cualquier tipo de creencia sino también y esto es una novedad por cierto en las Constituciones a no tenerlas el derecho a ser ateo ese derecho también existe. Sí, sí pero bueno es una infamia extraordinaria la que protagonizan estas entusas estos odiadores estos sinvergüenzas que bueno siguen a pie ahí con mucha fidelidad el mandato el guión de departamento de esta gracia esta gente realmente es difícil creer que tengan que hablen por sí mismos y que tengan la libertad para ser decente y para hablar la verdad verdades no van a hablar nunca están dentro de esa maquinaria diabólica que que hace que personas nacidas en Cuba incluso pidan expresamente a un presidente de los Estados Unidos nada más y nada menos que invadan al país que le vio nacer ya por ahí hay que ver la degeneración que tienen todas estas personas que están llenos de odio y no le importa para nada el pueblo cubano no hay una preocupación real para el pueblo cubano eso es libertad 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 lo que están pidiendo es la esclavitud del pueblo cubano y desde luego ellos detrás del micrófono en su despacho en su habitación detrás del micrófono y cuando digo bueno eso que piden invasiones pues que den el ejemplo y que pidan ir en la primera línea de combate que pidan ir en la vanguardia a ver entonces bueno aquí de verdad que esto clama yo no sé que calificativo ponerle porque si hay un país en la región América Latina y el Caribe con mayor libertad religiosa incluso hasta la iglesia autodoxa está ahí es un ejemplo todos los cultos sincréticos de la religión de origen africano están ahí y están sincretizados con dentro de las religiones digamos católicas están todos todos con una práctica hay quien incluso la iglesia pentecostal el el lo vas a los barrios hay muchas iglesias diversas sí sí diversas desde luego que Cuba siempre ha predominado un poco más la religión africana es una realidad que la practica prácticamente la mayoría de la población y la iglesia católica que nunca tuvo un peso digamos ante la revolución nunca tuvo un peso importante o decisorio como si tiene en otros países de la región de américa latina y el caribe sobre todo centroamérica y sur pero la iglesia católica también tiene bueno está viva funciona tiene sus feligreses con normalidad todo con normalidad lo que pasa es que tienen la costumbre y los medios de manipulación al servicio de las políticas del imperialismo contra Cuba tienen la costumbre de que un caso un hecho ya lo hacen una una generalidad de un hecho particular de que bueno si se cayó un gato de un tejado en un sentido piso se maltrata a los animales y cosas esas cosas esas o sea algún hecho aislado dentro del país lo hacen bueno hay decenas de medios pagados por el gobierno de Estados Unidos para hacer de la caída del gato un maltrato animal generalizado en el país si 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 incluso aunque el gato caiga como siempre de pie pero bueno esa es la realidad que se está viviendo entonces todo manipulado y desde luego ni una palabra ni una línea de condena ni un editorial contra las balaceras que ocurren en casi prácticamente en todas las ciudades de todos los estados de los Estados Unidos aparte de la de la miseria y la exclusión y la exclusión social en la que viven más de 40 millones 47 aproximadamente millones de seres humanos en todas las ciudades de los Estados Unidos hay casos que son bueno tremendos y dicen bueno este es el país de la democracia de los derechos humanos el país más rico si el más rico si el más rico y eso es lo que estos odiadores quieren para Cuba no no bueno pues una de estas personas que andaba pidiendo libertad en Cuba y que andaba provocando a los agentes de la policía todo el día insultándoles etcétera que llegó bueno llegó a la cárcel que incluso desde la cárcel hacía enviaba vídeos denunciando el maltrato etcétera en el cárcel en Cuba por supuesto con todo este teatrillo obtiene su asilo político en Estados Unidos se va a Estados Unidos emigra pero no se fue para Haití chico no para Haití no va no tenía para elegir pero dijo no voy a ir a Estados Unidos donde además me ayudan económicamente bueno pues este cativo disidente ha descubierto los derechos humanos que aplica una policía democrática por supuesto lo ha encontrado en Estados Unidos y ahí esos derechos humanos se los han aplicado a él y se lo han aplicado se los han aplicado con una monumental paliza y golpes una golpiza brutal que es la que decía que él estaba andando en Cuba con falsedades y con mentiras pero ahí hay un vídeo que lo demuestra asistió a un combate de boxeo como público y no sé qué hizo el individuo este que bueno se sabe que es un provocador o sea un provocador en Cuba y un provocador en Estados Unidos y finalmente bueno pues lo ahí lo lo tiraron al suelo y entre cuatro o cinco le dieron un montón de palos en nombre eso sí de la libertad y los derechos humanos bueno pues cativo disidente por fin ha descubierto lo que son los derechos humanos democráticos sí democráticamente lo cogieron de pushing back de boxeo fue a ver un combate de boxeo y el boxeador era él claro el que cogió los golpes fue él y vio lo que es la y cuidado que si ahí en esa paliza bueno como es como estamos acostumbrados a ver que sucede que ocurre en los Estados Unidos siempre esa esa exceso ese exceso de de violencia y criminal porque en muchas ocasiones ha llevado la muerte a ciudadanos pues bueno la conoció este como se llama cativo cativo disidente vaya 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 nombrecito pues bueno ahí vio lo que es los derechos humanos el respeto a los derechos humanos y como democráticamente le han dicho que bueno aquí no puedes estar o aquí no puedes estar creando problemas porque te vamos a dar palo hasta que nos cansemos democráticamente te vamos a hacer eso y entonces pero eso no es objetivo de análisis de ninguna de las plataformas estas de los odiadores eso no es difícil que hay tengan la decencia de comentar de analizar y de exponer sencillamente exponer hechos como este como no la tienen para exponer hablar condenar el tema de los asesinatos que ocurren en los Estados Unidos las balaceras que ocurren en los Estados Unidos donde prácticamente no hay una ciudad donde se pueda caminar y estar tranquilo suceden todos los días y ya hay un registro de este año realmente escandaloso en cuanto a los crímenes provocados por las balaceras que ocurren en prácticamente todos los Estados Unidos incluido Miami y la Florida incluido Miami el país de la democracia bueno hay que decirle a los que nos ven que esta situación que vive Estados Unidos que lo ocultan los grandes medios o no le dan importancia no lo reflejan si fuera el caso de Cuba ya veríamos que los titulares los titulares serían eso aunque fuera uno bueno pero estas estas estos crímenes que ocurren era el pan nuestro de cada día en la Cuba de antes del primero de enero de 1959 había una bueno las páginas en los periódicos en Bohemia los crímenes los asesinatos la inseguridad la mafia la mafia todo todo ese era la Cuba de antes del primero de enero de 1959 o sea que los que están abogando por libertad y hay que libertar liberar al pueblo de Cuba de verdad que son unos cínicos son unos mentirosos y son unos hipócritas y además están alineados con la política criminal de los Estados Unidos porque en Cuba antes antes aparte de la exclusión social donde bueno todas las calamidades y por haber para la mayoría de la población población que hay que recordar que un 44% de la población de Cuba que antífona revolución era un poco más de 6 millones de habitantes un 44% jamás fue a una escuela jamás fue a una escuela entonces toda esta gente que qué piden o sea que Cuba tiene en su mente en su mente y sentimiento apátrida alineado con los valores clasistas y de la sociedad estadounidense pues esto no lo dicen esto lo ocultan y le pretenden trasladar una matriz de opinión a la gente que con todos los problemas que tiene el país y el pueblo cubano es por el sistema comunista por el régimen la cúpula todas esas sandeces esas estupideces pero la realidad es que el pueblo cubano con la revolución con el triunfo del primero de enero 1959 por fin por fin después de más de 100 años de lucha por fin fue verdaderamente libre independiente y soberano y eso es lo que hay que cuidar y hay que defender bueno pues hay quienes siguen negando la guerra de Estados Unidos contra Cuba quienes siguen negando la importancia que tiene el bloqueo la guerra económica del gobierno de Estados Unidos en los problemas que vive hoy el pueblo de Cuba a Pérez Riverol una de estas personas nacida en Cuba dice recibieron un país vital enérgico joven repleto de sueños esa Cuba de Batista tras 65 años envejecido y en ruinas a la mayoría ni la esperanza le queda por perder y Jimmy Sánchez le responde dice recibimos un país subordinado completamente a Estados Unidos país que no nos perdonó la osadía y nos ha sometido por más de 65 años si a un bloqueo al que no hubiese sobrevivido seis meses ningún país de América Latina hablar de nuestras dificultades sin mencionar el bloqueo no es serio no es serio señor A. Pérez Riverol por muy científico que seas no es serio hablar de los problemas de Cuba sin hablar o hablar por ejemplo de la baja del turismo sin hablar de todas las operaciones contra el turismo del gobierno de Estados Unidos sin hablar de los tres millones de turistas de Estados Unidos que podrían visitar Cuba y el dinero que dejarían sin hablar de los millones de dólares que deja ingresar Cuba por la venta de productos biofarmacéuticos o los miles de millones que recibía antes el sistema de salud de Cuba gracias a acuerdos de cooperación médica que fueron cercenados y destruidos por el gobierno de Donald Trump etcétera 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 ley Hemsburton etcétera bueno y Eugenio Martínez este gran diplomático cubano dice Estados Unidos sin vergüenza seguimos hablando del bloqueo realmente dice a la izquierda un fragmento del informe sobre terrorismo del departamento de estado publicado hace un mes dice bueno el gobierno cubano no respondió formalmente a la extradición de los líderes del del ELN del ejército de liberación nacional guerrilla de Colombia como le pidió el gobierno de Colombia de ultraderecha de Iván Duque hace unos años cuando rompió las negociaciones que amparaba avalaba y facilitaba a Cuba Cuba era una especie de elemento neutral que ponía el terreno del juego y entonces el gobierno de Colombia dice no hasta aquí hemos llegado y usted me tiene que entregar a estos señores bueno Cuba dijo no estaríamos rompiendo y violando lo firmado y lo firmado dice que en caso de ruptura en ningún caso se entrega a la otra parte bueno y dice y a la derecha pone una foto las dos personas que supuestamente Cuba debió entregar guerrilleros del ELN hoy saludando a la canciller de México antes de llegar a seis acuerdos con el gobierno de Colombia en la ciudad de México es decir que hoy en día el gobierno de Colombia que ya no ha pedido ninguna entrega de estos guerrilleros negocia con ellos llega a una serie de acuerdos esta guerrilla no actúa etcétera pero Cuba sigue estando en la misma lista de países terroristas por no haber entregado a unos guerrilleros que hoy el gobierno de Colombia no reclama y consecuencia de todo ello está que Cuba tiene infinitos problemas para comprar medicamentos y alimentos en el mercado internacional porque no puede hacer los pagos a través del sistema bancario internacional que paraliza todas las transferencias y que alguien me diga y me explique y me justifique todo esto por favor no pero es que hay que ser un mal nacido para no mencionar siquiera esta realidad y atacar como lo hacen diariamente intoxican y manipulan y engañan sistemáticamente todos los días a una parte del pueblo o a sus seguidores pero no mencionan nada de esto que es una realidad y es contra la cual el gobierno revolucionario lucha cada día buscando la vía para ir mejorando las condiciones de vida del pueblo cubano como dice dijo el comandante jefe Fidel el general de ejército Raúl Castro ningún el mismo presidente Miguel Díaz Canel ningún cubano quedará desamparado en medio de una guerra estamos hablando de una guerra en medio de una guerra ningún cubano cubana quedará desamparado ¿cómo se llama ese individuo que habla y pues qué? A. Pérez Riverol es un científico cubano formado por Cuba y por la revolución cubana sus instituciones científicas que dice estas cosas pero ese científico tendrá 15 años o 20 años no pues tendrá 50 ah sí 20 años pero parece un muchacho por lo que dice bueno le voy a decir al científico este unos datos y al público antes del 1 de enero de 1959 casi 740.000 cubanos y cubanas estaban sin empleo era el país vital enérgico y joven ah sí bueno 3 millones de cubanos y cubanas carecían de electricidad de una población de un poco más de 6 millones era el país repleto de sueños ay mira ya comenté antes que el 44% de los cubanos jamás habían ido a un colegio 60% de obreros agrícolas vivían en bohíos 400.000 familias urbanas vivían en barracones el 85% carecía de servicios de agua el índice de mortalidad infantil era al triunfo de la revolución era de 60 por cada mil nacidos vivos entre los años 1952 y 1958 a la morgue de la Habana llegaban llegaron más de 600 jóvenes torturados jóvenes torturados esa era la Cuba así por encima la Cuba joven y vital y con sueño y que tenía sueños de este individuo y como dice próspera y una prosperidad tremenda esa es la realidad y una realidad que no se puede negar una realidad que está en en la mente en la memoria y en el corazón de los cubanos y por eso es que el pueblo defiende un proyecto con todas las dificultades pero la mayoría del pueblo defiende la revolución porque sabe que es independencia es soberanía es verdadera libertad y es también verdadero ejercicio democrático no la falsa democracia que nos quieren imponer frente a tanta falsedad cinismo como el de este individuo hay que actuar con mucha solidaridad y apoyando a Cuba en cosas concretas de su economía fomentando el turismo también las visitas al país hay otras muchas formas de ayudar hay organizaciones de solidaridad que siguen enviando contenedores de apoyo con material médico educativo etcétera a las escuelas a los hospitales de Cuba ahí está el proyecto hormigas solidarias de la emigración cubana patriótica en el estado español ahí está puentes de amor en Estados Unidos y muchísimos otros proyectos individuales colectivos desde la emigración desde la solidaridad bueno pues así es como se como se apoya están los proyectos de cooperación que llevan a cabo organizaciones es el caso en el movimiento de solidaridad con Cuba de la asociación Euskadi Cuba y otras la asociación valenciana José Martí de solidaridad con Cuba la asociación de solidaridad Ernesto Guevara en Cataluña la defensa en Cuba en Cataluña tantísimas otras bueno esta es la manera en la que se apoya realmente al pueblo cubano y qué es lo que hace desde la acera en frente desde la orilla en frente desde nuestros adversarios o enemigos se pongan el adjetivo que quieran bueno pues lo que hacen es apoyar el bloqueo apoyar la guerra y luego eso sí informar cada detalle de cada uno de los problemas que causa ese bloqueo que ellos y ellas apoyan vergonzoso y cínico más no se puede ser no y una ya un apunte ellos hablan que toda la culpa es el comunismo que comunismo sí pero es que la ignorancia es tan grande es tan grande la ignorancia que no toman en cuenta que el comunismo que es un nivel superior en la sociedad un nivel superior que humano genuinamente humano y superior no llegó a establecerse en ningún país ni siquiera en la unión de república socialista soviética por tanto Cuba el pueblo cubano no ha vivido en el comunismo no vive en el comunismo es que Estados Unidos no ha dejado ese ese eso ese paso adelante de más desarrollo y de más equidad y justicia social para ni siquiera ni siquiera deja construir el socialismo porque lo que hace Cuba es vivir en una economía de guerra con orientación socialista pero no puede pero el comunismo es que no ha vivido el comunismo y eso muy bien lo dejó bueno clarificó mucho y lo expuso muy bien el compañero nuestro Tadeo también colaborador de este Tadeo Tapanes Tadeo Tapanes poeta historiador de Trinidad poeta historiador bueno lo dejó bien claro es que no ha vivido el comunismo y él dice no el comunismo el comunismo pero es que no ha vivido el comunismo y Estados Unidos no ha dejado no ha dejado ese paso de avance ha puesto y sigue poniendo todos los obstáculos ha habido por haber para borrar ese ejemplo del área latinoamericana y caribeña bueno pues desde aquí seguiremos apoyando y visibilizando todas las labores de solidaridad frente al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba mucha solidaridad y hasta el próximo programa hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!